Estamos conectados con Horacio Robel, un compañero ya del programa, que nos va a estar hablando un poco sobre la situación económica que estamos padeciendo y atravesando. Horacio, de nuevo, muchas gracias y bueno, te saludamos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la comunicación y saludos a ustedes y a todos los amigos de la radio. Buen día, Horacio. Creo que la semana pasada hablamos que el tema del dólar estaba caliente y bueno, no se ha enfriado, se sigue calentando. ¿Qué está pasando? ¿Qué medidas se están tomando? Bueno, ¿qué nos puede decir al respecto? Mirá, primero que tenemos que tener claro es que acá, así como tenemos el COVID como infección, como pandemia, también tenemos la infección, la pandemia, el COVID y los capitales financieros. Ya en una dimensión y envergadura que no habría tenido antes. Franklin Templeton y Pinto tenían algún grado de participación, pero ¿dónde se pusieron fuertes? Cuando estaban Luis Toto Caputo, el Messi de la finanza como presidente del Banco Central y Gustavo Cañonero como vicepresidente. Gustavo Cañonero era el representante de Franklin Templeton. Bueno, estos muchachos compraron títulos y títulos en pesos. Al revés que Larry Fink de BlackRock que compró títulos en divisas, esto seducido por el gobierno que le pagaba una alta tasa de interés, compraron títulos en pesos. Bueno, ahora se quieren ir, a como hay lugar. Entonces esto está provocando esta suba de que ayer se roba a 180 pesos el contado con liqui, porque ellos tienen títulos en pesos, son títulos que cotizan en mercados internacionales, por ejemplo en Wall Street lo venden ahí, y el dólar implícito acá tiene un precio en pesos. Pero cuando ellos lo venden allá, ese precio en pesos se lo dividen por 180 pesos. O sea, implícitamente, por eso se llama dólar contado con liqui, que de 180 pesos. Y es una barbaridad, una barbaridad que nosotros no tenemos un... Nuestro salario promedio en junio fue de 61.000 pesos. Ponerle que ahora sea el mismo, porque no hubo aumento. Pero ponemos, reunimos en 70.000. Vos no podés tener un salario de 350 dólares. O sea, es ridículo. Digamos, nosotros no tenemos esa relación. Nosotros hemos tenido siempre el salario promedio de 800, 900, 1.200 dólares. No podés tener un salario promedio de 350 dólares. O sea, acá hay una lucha muy fuerte detrás del tipo de cambio entre los sectores que quieren atarnos a la valorización financiera del capital. O sea, que nadie pueda trabajar, nadie pueda producir nada, porque es más fácil producirlo afuera y tenerlo acá. Y los exportadores que también están presionando, porque ellos reciben más plata argentina por dólares, y a ellos les conviene cuando el dólar está más alto mejor. Ponca el pueblo argentino. El pueblo argentino vive el salario del mercado interno. Y la única manera que la Argentina crece es cuando fortalece su mercado interno. Entonces, la unión del capital financiero con los agroexportadores, y con todos los exportadores, fundamentalmente en los agroexportadores, es una unión muy fuerte contra un pueblo que está desarmado, no toma mucha conciencia de la situación. Y el Banco Central ha jugado mal todo el tiempo. El Banco Central le adelantó dólares a los importadores, pagó supuesta deuda externa del HCBC, del Banco Galicia, del Grupo Eitan, que si tienen deuda, tienen activos también afuera. Con el Banco Central jugando mal, a favor de los capitales por años, y con mi realidad, incomprensión, yo también llevo cuenta de la situación cuando viene el FMI, y ahorita, como le contaba usted la semana pasada, ahorita las cuentas del Banco Central, y de todo el superávit comercial, que fueron 10.880 millones de dólares, nos quedó un dólar. El Banco Central dilapidó 10.880 millones de dólares, bueno, ahí tenemos el problema gravísimo que tenemos. Ayer, no sé si lo escuchaste a Aníbal, no Alberto, Aníbal Fernández, en el programa C5N, a mí se me escapó un poco por la cuestión técnica, porque dice, la medida que tomó el Ministro de Economía, el Guzmán, que es para favorecer de que los grupos estos que se quieren ir, los bonistas que se quieren ir, darle una salida para que salga. Y de paso te hago la pregunta, porque, y es capaz que de la audiencia le sirve, porque cuando uno es burro y pregunta, nos desarmamos varios. Si ellos están en pesos, ¿por qué mecanismo le conviene devaluar? A ellos no le conviene comprar los dólares ahora para irse, eso es lo que no entiendo. Blas, dos cosas te pregunto. Mirá, primeramente, estos fondos ya le mandaron todo esto a pérdida. Recordá que ellos administran activos más de lo que produce el país por año. Ellos tienen activos de más de 500.000 millones de dólares, entonces, esto dan como pérdidas. Para todos los 2.500, entre los dos, entre los 2.200 a los 2.500 millones de dólares, dan como pérdidas y tratan de salir como a tu lugar. Por eso te decía que es un virus. Es el virus que vos te lo tenés sacar encima. Mientras no te lo sacás encima, va a estar siempre al tumbo. Porque el virus lo tenés que sí o sí sacar. Y lo que está haciendo el Ministro Humán es lo que decís vos. Estás pidiendo la puerta para que se vayan. Para que termine de una vez de irse, porque si no hay plan económico, no hay ninguna posibilidad de nada. Lo que pasa es que, por supuesto, el costo es altísimo. Vos tenés un dólar paralelo de 180 pesos en el contado con liqui, y 190 en el llamado Blue. Para esto hay una solución. Yo te acuerdo con lo que dice el Ministro Humán, pero en parte. Lo otro hay que declarar la emergencia cambiaria. Vos sabés que nosotros cuando se hizo la ley de emergencia, pero llegó este gobierno, hizo la ley de emergencia social, la emergencia sanitaria, la emergencia de todo tipo, sin embargo no hizo la emergencia cambiaria. O sea, la ley 27-541, que la hace Alberto Fernández, que la propone Alberto Fernández, y se la aprueba el Congreso, no está incluida la emergencia cambiaria. Y sin emergencia cambiaria vos no le podés volcar todas las facilidades que dio Macri a los exportadores para mantenerse en dólares y no liquidar la divisa. Vos tenés que escribir una emergencia cambiaria para cambiar la regla de juego de los decretos, resoluciones y decretos de Macri. Primero es eso, y eso se calcula que son unos 15.000 millones de dólares que los exportadores en la gestión de Macri, como tenían el plazo que querían, primero 5 años, después 10 años, después por el decreto 893 del 2007, sin fecha, cual liquidaban cuando se querían, son 15.000 millones de dólares. Con una ley es más que un decreto. Vos tenés que cambiar, con una ley de emergencia cambiaria esta regla de juego y darle un plazo para que liquiden. Después, segundo, con esa misma ley de emergencia cambiaria, revisar, corregir y derogar toda la parafernalia de normas, decretos y resoluciones que dejó el gobierno anterior. Y por último, es un tema menor, utilizar el poder de policía que tiene, la policía financiera que tiene el Estado. Vos tenés la superintendencia de actividad financiera cambiaria del Banco Central de la República Argentina, tenés la Procelat, que pertenece al Ministerio Público de Fetaje, la Procuraduría de Criminalidad Económica, tenés la FEP, la UEC, la Unidad de Investigaciones Pialcieras, tenés la Gendarmería, la Policía Federal, vos lo que tenés que hacer es, si nosotros hubiéramos agrado, el primer peón que cortó, perdón, que quemó un pastizal, no hubiéramos tenido el grado de incendio que tenemos ahora. Bueno, tenés que meter los presos, meter el preso al peón que está mal listo y que tenía quien le dio la orden. Y meter el preso a quien le dio la orden. Y vas a ver que terminan todos en los 10 bancos privados que tenemos, porque los únicos que le pueden comprar dólares al Banco Central, los únicos que le pueden comprar dólares al Banco Central, y le compraron 86.200 millones de dólares en la época de Macri, y le compraron 15.000 millones de dólares en la época de Alberto Fernández, 15.000 millones de dólares, son los bancos. Porque el Banco Central es banco de banco, pero solamente con banco. Entonces, si vos te irás a Cuba, llegás a los bancos. Mete el preso a un banquero, y vas a ver cómo le vas a exportar como en Misa. Bueno, pero ahí Horacio es una decisión política, ya va más allá de la cuestión técnico-económica. Y seguro. ¿Tendrá disposición el gobierno para dar ese paso político? Y yo creo que la gente en la calle cuando salió el 17 de octubre del 2020 tendría que salir por lo mismo ahora. Vos tenés a los sectores del agro y a los sectores del capital financiero ganando plata fortuna. La gente no puede llegar a fin de hoy porque los precios aumentan. Bueno, la gente tiene que salir a la calle, así como salir el 17 de octubre del 2020 acumular los 75 años y el 17 de octubre del 45, salir a la calle para reclamar que se tomen medidas efectivas contra el poder financiero. Y la emergencia cambiaria, te puedo asegurar que hace funcionar plenamente el poder de policía en el buen sentido, el poder de fiscalización financiera y cambiaria que tiene el Estado y que la tiene. Pero no la ponen en funcionamiento. Bueno, el Estado tiene que salir a hacerlo y para que el Estado salga a salir y hacerlo y se muere el remolón, no es mejor que la gente salga a la calle para imponerle esa orden. Bueno, perfecto. Entonces la consigna que sale de todo lo que hemos conversado que hay que movilizarse para exigirle al gobierno de que derogue toda la legislación que viene de la época de la dictadura reforzada por Menes, reforzada por Macri y comenzar a hacer una economía mirando para adentro y no para afuera. Totalmente de acuerdo. Y más en el tema cambiaria. Nosotros teníamos una emergencia cambiaria que no se cumplía los espacios pero nosotros teníamos y a esa emergencia cambiaria la había decretado el presidente Iria con esa parcimonía que tenía pero con esa claridad que tenía don Arturo Iria en abril del año 64 hizo un decreto y en esa época todos los decretos eran correlativos no eran por año que es el 2.581 de abril de 1974 o ese decreto 2.581 que duró casi 53 años porque en el 17 lo derogó Macri con otro decreto con el 8.93 del 2017 tenemos la emergencia cambiaria. hay que volver a chiquir la emergencia de cambiar el decreto porque esta vez que sea por ley así la tenga que cambiar por ley y que utila en el Congreso. Perfecto. Bueno, quedó clarísimo. Horacio, de nuevo te agradecemos tu participación y bueno que nos desaznes como decía Daniel de estos temas que uno padece pero no conoce así que bueno está bueno está bueno saber un poco más. Al contrario parece que uno se ha pasado leyendo esta ley de decreto ya a esta altura no sé para qué sirve porque como campana de palo si no fuera por ustedes que repercuten y luchan y pelean estamos perdidos. Tenemos la razón y no tenemos la fuerza. Bueno, Horacio un abrazo grande y de nuevo gracias por estar en nuestro programa. Al contrario muchas gracias a ustedes. Gracias.